Cualquier elemento de nuestras instituciones, sea de la policía o sea de la Dirección General de Centros Penales o cualquier otra, que esté brindando cualquier tipo de colaboración a estructuras de crimen es un traidor y como tal hay que tratarlo. Es la reacción del Ministro de Justicia tras la captura de tres policías vinculados a extorsión y tráfico de arma. Los agentes que un día juraron servir y proteger ante todo están acusados de encubrimiento, cohecho y agrupaciones ilícitas. Las investigaciones apuntan a que colaboraban con una estructura criminal que operaba principalmente en la Alta Vista, Hilo Pango. Tengo una estructura dedicada a la extorsión y a la distribución de droga en pequeñas cantidades, un microtráfico en la zona norte de los municipios de Hilo Pango, San Martín, en la zona conocida como Alta Vista y de la cual, de acuerdo a la investigación, había cierta colaboración o encubrimiento por parte de miembros de la unidad policial radicada en esa zona. Los agentes detenidos son Jesús Castro Bernal, Leonardo Alberto López y Juan Carlos Hernández. La red para la que colaboraban está ligada a Carlos Arnoldo, alias Melao, un sujeto que guarda prisión desde agosto de 2016 y quien, según la policía, es quien lideraba la organización criminal. Las investigaciones también indican que los agentes permitían el tráfico de armas en la zona. Ser partícipes en facilitarles las actividades a la estructura han permitido que el tráfico de armas o la venta de armas en la zona haya sido factible. Durante las capturas, la policía también detuvo a otras 11 personas vinculadas a una pandilla. Las autoridades incautaron vehículos, motocicletas, al menos nueve armas de fuego y dinero en efectivo. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera. Gracias.